Hola, mi vida, hola, 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 mi vida, hola, hola Quiero bailar toda la vida contigo, la noche, el día y también cuando te traes caliente o fría Tú eres mía, mía, bendigo el día, que te encontré en una noche, tu movimiento mami, mi loquería Oye, este ritmo tiene mucho ritmo, sigue el ritmo de tu corazón, bu, bu, cuando tú bailas a Veneza, abrazura, todo el mundo grita fuerte, bu, bu Oye, este ritmo tiene mucho ritmo, sigue el ritmo de tu corazón, bu, bu, cuando tú bailas a Veneza, abrazura, todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sentir, ni te pienso porque te quise aquí Ole, hola, 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 hola Quiero vivir toda la vida contigo, la noche, el día y también cuando tú estás llorando, baby Tú eres mía, mía, bendigo el cielo, la luna, el sol, el mar y mi vida Tu existencia, mami, mi loquería Oye, este ritmo tiene mucho ritmo, recibe el ritmo de tu corazón Bum, bum, cuando tú bailas se me desablas, suena todo el mundo, grita fuerte Bum, bum, hoy este ritmo tiene mucho ritmo, recibe el ritmo de tu corazón Bum, bum, cuando tú bailas se me desablas, suena todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño del amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sentir y te beso porque te quisiera aquí Oye, ola, 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 para toda mi vida bailar Oye, ola, 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 para toda mi vida bailar Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sutil y te pienso porque te quisiera aquí